El divorcio de mamá y papá oso Dina tenía tres personas favoritas, su mamá, su papá y su hermana mayor, Ruth Y tenía dos cosas preferidas, Bonnie su conejo de peluche con una sola oreja y sus sandalias rojas de tres correas A Dina le gustaba hacer pan con su mamá y con Ruth Y le gustaba dar paseos con su papá y con Ruth A Dina le gustaba quedarse dormida con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla Y le gustaba ponerse sus sandalias rojas de tres correas Pero un día ocurrió algo Mamá y papá dijeron que iban a divorciarse El divorcio significaba que papá ya no viviría más con mamá, Ruth y Dina Dina se sintió triste y atemorizada Ella no quería que su papá se marchara ¿A dónde iría? ¿Lo vería de nuevo? Su papá la abrazó con cariño y le dijo Vendrás a visitarme a mi nueva casa todos los fines de semana Y aunque no viva contigo, yo siempre seré tu papá Preguntó Dina ¿Y el de Ruth también? El de Ruth también Respondió su papá Una vez que su papá se mudó a su nueva casa Dina siguió haciendo pan con su mamá y con Ruth Por las noches, seguía quedándose dormida con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla Y cada mañana, se ponía de nuevo sus sandalias rojas de tres correas Pero extrañaba muchísimo a su papá Cuando Dina y Ruth fueron a pasar el fin de semana en la nueva casa de su papá Dina siguió dando paseos con su papá y con Ruth Seguía durmiendo con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla Y volvía a ponerse su sandalia roja de tres correas todas las mañanas Pero extrañaba muchísimo a su mamá Dina deseaba poder tener a su mamá, a su papá, a Ruth Y a todos sus objetos favoritos en un mismo lugar A veces Dina lloraba Entonces, su mamá o su papá la abrazaba Siempre seré tu papá Le dijo su papá Siempre seré tu mamá Le dijo su mamá Dina y Ruth se quedaban con su mamá entre la semana Los sábados, su papá venía a buscarlas Dina se ponía feliz al ver el rostro de su papá que le sonreía Y los domingos se ponía feliz al sentir que los brazos de su mamá La rodeaban otra vez Para el cumpleaños de Dina, su papá fue a comer pastel Y luego Dina tuvo una segunda fiesta de cumpleaños en casa de su papá En ciertas ocasiones, su mamá estaba demasiado ocupada los sábados Y Dina y Ruth no podían visitarlo Una vez, él no pudo recogerlas a la hora habitual Entonces Dina apretó muy fuerte a Bonnie contra ella Pero incluso cuando no podía ver a su papá Aún podían conversar por teléfono Y escribirse cartas el uno al otro Con el paso del tiempo, Dina dejó de estar tan triste A pesar del divorcio, Ruth siempre sería su hermana Su papá siempre sería su papá Y su mamá siempre sería su mamá Y todos la querían mucho